Música ¿Qué tal amigos de Sembrando Ciudadonía? Estamos conversando con algunos dirigentes de la sociedad civil ¿Quiénes tienen algo que informarnos? ¿Con quién comenzamos muchachos? Estamos primero supongo, Hermelinda Preocupado por la situación que está pasando a Tambo Grande Entonces voy a expresar, decirles que nos venimos reuniendo Como organizaciones de mujeres conjuntamente con los compañeros Preocupados por la situación que está pasando La presencia de PRO e Inversión Que no es otra cosa que la minería ahí Tratando de infiltrar su presencia y la explotación minera en Tambo Grande Diciendo que va a dar algunos proyectos Entonces, como el día martes 21 ha quedado bien claro Y el alcalde ha aclarado Que la minería no va en Tambo Grande Por lo tanto, nosotros estamos Sugiriendo Exigiendo Como organizaciones civiles De que por favor Se terminen esos talleres En la comunidad de Locuto Que como sabemos, en su mayoría No están de acuerdo y que es una manera de imponerlos Entonces, si las autoridades han dicho que la minería no va Pedimos consecuencias ¿Por qué? Porque así vamos a evitar enfrentamientos Que ya se están dando Y ojalá esto no cree un desgobierno Tito Aquí no hay propuesta nueva Al contrario Ratificar la decisión de la población De que a través de grandes jornadas de lucha De enfrentamientos violentos Que terminó con la tumba y quema del campamento minero Y luego una consulta vecinal En la cual democrática Y espontáneamente Voluntariamente La población asistió a las urnas A decidir La vigencia de la agricultura Ganando El no a la explotación minera Con un 98.8% Entonces No hay una propuesta nueva aquí Estamos Reafirmando La propuesta conocida desde el 2000 De que la población Rechazó En todos los idiomas En todos los rincones del Perú En todos los rincones del mundo Que Tambogrande Nunca será minero La minera No la minera Digamos Si no los encubiertos Proinversión Dicen que quieren informar ¿Qué opinas? Y que tienen derecho a informar Sí Yo creo que Ellos tienen derecho A hacer su trabajo Pero Nosotros también tenemos derecho De defender nuestro territorio De defender nuestra soberanía Y como lo dijo Tito Sandoval Aquí Tambogrande Ya decidió Su modelo de desarrollo En un 98.8% Dijo No a la minería Y sí a la agricultura Y en ese Eso tenemos que hacer respetar Y En ese Marco Quiero Dirigirme Al pueblo de Tambogrande A sus hombres y mujeres Del campo y la ciudad Que demostraron Su dignidad Para defender sus derechos Hoy nuevamente La historia nos convoca Proinversión Ha venido Es caradamente Es caradamente A querer Este Doblegar La conciencia De nuestro alcalde Y nosotros Estamos haciendo Las coordinaciones Con las organizaciones Para respaldar A nuestro alcalde Y no permitir Que lo sometan Estas malas intenciones Promineras Carlos Valcázar ¿Cuál es tu opinión? Muy buenos días Con todos Especialmente A nuestra gente De Tambogrande Quien te habla Carlos Valcázar Como presidente De la mesa de concertación De convivencia social Para la seguridad ciudadana Del distrito de Tambogrande Estamos muy Preocupados Con este tema De proinversión La cual pues Ha venido a mover el piso En lo que es En Tambogrande Este Es muy cierto Que toda institución Tiene todo el deber Y el derecho De informarnos Pero No de Desestabilizarnos En este aspecto Y decirle pues A proinversión Si es que va a venir A invertir a Tambogrande Que lo vaya demostrando Sin necesidad Entre comillas De temas mineros Entendemos De que Tambogrande Este Por ejemplo Tiene muchos problemas En la margen derecha Y también nos está preocupando Arturo Todo esto Porque Valga la redundancia Pues este Nosotros estamos hablando De no la minería Y sin embargo En la parte derecha Si tenemos ya Minería artesanal Y eso también es preocupante Para nosotros Y exigimos A las autoridades De esos Sitios de frontera Como es San Pedro De Tejedores Como es Cruzeta De que ya Deberían de ponerse Las barbas En remojo Y comenzar A divulgar esto Y que ya se vaya frenando Este aspecto De una De una minería Ilegal Cuando Acá nosotros Estamos previniendo Más bien allá Ya están actuando Entonces aquí Desde ya Decirle a nuestro Alcalde De que por favor Este Tratemos No Tratemos de llevar Este Todas estas conversaciones A que Verdaderamente Pues Si Tengamos que tener Una gran solución Con el Con el tema Este Como se llama De 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 esta fiesta Que tuvimos En el mes de junio Desde hace 20 años No No sé muchachos A mí me parece que Informar Se puede hacer A través de una página web Por los medios De comunicación De internet No Las redes sociales Un correo electrónico Nadie les está quitando Ese derecho ¿Por qué no lo hacen? Sobre eso Sobre eso Quería Este Puntualizar algo Invitar a la reflexión Algunos medios De comunicación Local Que tienen Este Programas En la mañana Y que Deben Este En actitud Reflexionada No mal informar A la población Porque A nosotros Que somos Viejos Defensores De la agricultura Se nos quiere Pues Este Manchar Con calificativos Y la prensa Dice que nosotros Desinformamos Está claro De que la avenida De Proinversión A Tambogrande Viene Bajo el brazo El proyecto Minero Están ahí Los documentos Está la convocatoria De El director Ejecutivo De Proinversión Desde el año 2023 En que dice Que este año 2024 Van a ejecutar El proyecto Minero El Algarrobo Y la avenida Hoy En este año De Proinversión Viene con esa Finalidad Y nuestros Radiolocutores No deben decir De que En esta avenida De Proinversión Están las cosas Ya claras Que solamente Se trata De un proyecto De Seguridad Ciudadana Y de obras Por impuestos Lo cual Es cierto Que se redujo La convocatoria En la cual Tenía un contenido Minero Se redujo A ese espacio Pero no por eso Vamos a cerrar Los ojos A la realidad Un llamado A los amigos Y les voy a decir Su nombre Al amigo Eder Maza Al amigo Arnold Nima Al amigo Fernando García Que no desinformen Que informen ¿Por qué no nos invitan A nosotros A sus espacios Radiales? Porque saben De que nosotros Somos de debate De debate Normativo De conciencia De realidad De objetividad Y eso es lo que queremos De que Nuestros medios De comunicación Sean objetivos Nosotros No nos oponemos Al desarrollo A pesar de que No somos Figuretis Venimos haciendo Algo Y en la comunidad Campesina En la margen Izquierda Venimos trabajando Un proyecto De irrigación Que ayer Ayer En reunión En el gobierno Regional Ya se creó Una mesa técnica De trabajo Para desarrollar Agricultura En la margen Izquierda Y es La agricultura La única Actividad Que les va a dar Un trabajo digno Y un salario Justo No es posible Que digan De que la minería Va a dar Miles de puestos De trabajo Eso es Absolutamente Falso Cuando estén Los mineros Aquí Que no van a llegar O tomando Ejemplos De los mineros En otros sitios Son máquinas Inmensas Las que trabajan En la minería En que vamos A caber Nosotros Ahí En nuestra condición De jornaleros De cosechadores De mango En que vamos A trabajar Ahí Pero si se apertura El proyecto Agrícola En la margen Izquierda Van a haber Miles de fuentes De trabajo Así que Esto Debe reflejarse En el análisis De los radioperiódicos Que tienen a cargo La información De la gente Ese es mi llamado Con Absoluta humildad Estamos Haciendo algo Por nuestro pueblo Estamos queriendo Que los agricultores Dejen de ser explotados En la venta De sus mangos Porque nosotros Creemos De que las utilidades Que se llevan Unos cuantos Vivos agroexportadores Deben quedar En las manos En los bolsillos De los agricultores Y si Estamos haciendo algo Ahí Nuestro gobernador Ya se ha comprometido Públicamente En proveer A los agricultores De cuatro plantas Exportadoras De mango Con infraestructura Pero ¿Qué están haciendo Nuestros agricultores? Ni siquiera Se han constituido En un comité De gestión Y si no tienen La capacidad De hacerlo Pues déjenos Que nosotros Los apoyemos Porque si tenemos Conocimientos Tenemos experiencia Y sabemos Cómo apoyarlos Porque sabemos Que es lo que quieren Muchas gracias Bueno Yo creo que Quisiera Reiterar Que hoy Estamos aquí Sumamente preocupados Las organizaciones civiles Estamos nuevamente Incorporándonos A la lucha Porque creemos Que claramente El día Hemos visto Que proinversión Viene trayendo En su agenda La minería Que lo haya dicho Las autoridades Eso no En la realidad No es así Entonces Queremos que nos vaya Dando señales Que hoy Se suspenda Esa reunión Y que nos deje Vivir Que vivamos En paz Y tranquilidad Porque ahorita Ya hay mucha Incertidumbre En la población Yo soy agricultora Productora agraria De muchos años Y en San Lorenzo Hay una gran inversión Que nosotros No podemos Dejar Sea Nuestra gran inversión Por un proyecto minero Yo creo que San Lorenzo Le está dando Mucho a la región Y a Tamboranda Especialmente Para Para dejar Que esta inversión Entre y destruya Todo Muchas gracias Reinterar Este La Invitación O convocatoria Al pueblo De Tampo Grande Para mantenernos Alertas Nosotros Este Creemos Que Muy por el contrario De estar asustados Muy por el contrario Creemos Que es una oportunidad Para nuevamente Organizarnos ¿Por qué? Porque Medios Medios de comunicación No sé Están desinformando Y siempre Tienen El decir De que El problema Minero Ya pasó Ahora Estamos Demostrando Que cuando Nos hemos mantenido Convocando al pueblo Para estar en alerta Hemos tenido razón Porque ayer Se han desenmascarado Los intereses De la minería Cuando vienen Cuando vienen Con una agenda Minera Y que En este sentido Debo saludar Al alcalde Porque Por el llamado Y la Información A través De De las redes sociales Se generó El malestar El alcalde Trató De pedir A Proinversión Que saquen El punto De agenda Que estaba La minería Entonces Pero eso Está claro Entonces La Proinversión Ha venido Con esa agenda De Informar Sobre la minería Porque estaba En el punto De agenda Y aparte Del documento Que acaba de decir El compañero Tito Sandoval Han venido A cumplir Lo que Habían prometido El año pasado Ejecutar El proyecto Minero El algarrobo En esta vez Gracias Carlos Algo más Para finalizar Por favor Si Arturo Decirle a la población De Tambogranda Y decirle a nuestras Autoridades Que todos tenemos El deber Y el derecho De estar informados Porque es Importantísimo Deberíamos de aperturar Bibliotecas Para informarnos Es muy cierto Pero acá Las cosas Verdaderamente Se deben de manejar De una manera Alturada Y decirle a nuestra Población Que siempre vamos A estar atentos Y como mesa De concertación De convivencia social Para la seguridad Ciudadana Estaremos siempre A la expectativa Porque Tambogrande Necesita de proyectos Es muy cierto En el tema De la inseguridad Ciudadana Es preocupante Todo eso Y necesitamos Que nuestras autoridades Comiencen A trabajar De la manera De la mano Con la población Muchas gracias Gracias Carlos Para finalizar Solamente quisiera Recordarles una Estadística Que tal vez Algunos no recuerden Cajamarca Tiene allá Años En minería Sacando sus Cano Etcétera Etcétera Cantidad de impuestos Sin embargo Es la región más pobre Gracias Tierra de agricultores Celoros no recuerden Cucoo Es la región más pobre El Cáceres Tan error Desar